Revisando la lista, acá tienen por ejemplo una página del anexo 1. En el anexo 1, fíjense, figura con el legajo 23-1-66, Sheffer Silvina María. La profe. La profe. La mujer de Nito Artaza. La mujer de Nito Artaza es una de las consideradas ñoquis del Senado que a partir del primero de enero se debe ir del Senado. Pero no estaba, no estaba.